Le llamamos por teléfono ayer y nos recibió hoy a las 11.45. Fue satisfactorio a la reunión, habló de planes, se van a hacer un proyecto bueno para Bellavista, van a apartar ese proyecto. Se va a hacer eso, no en lo inmediato, sino posiblemente en próximas semanas, se va a comenzar a condicionar el terreno y van a arreglar, van a hacer algo al puente, ya los ingenieros que tienen que ver con eso, también tuvieron por allá, visitaron la comunidad, vieron el estado del puente, las partes que están malas, las cañadas, el puente Bellavista. Le solicitamos también la iluminación de la comunidad. Nos vamos a prometer eso las próximas semanas, si Dios nos permite, comienzan a las instalaciones de las lámparas, hay unas lámparas que están engañadas, los bombillos, nos va a hacer todo eso ser muy importante la reunión, muy amena, muy disfrutamos bien. Le agradecemos ese gesto de ella.